Agua, tierra, fuego, aire. Esos son los cuatro elementos principales que componen el universo de Avatar. Durante mucho tiempo se ha pensado que representan elementos separados que viven en armonía y no se mezclan. La construcción de Ciudad República en la leyenda de Corralo cambió todo en términos de crear una mezcla única de ciudadanos mixtos que viven bajo un mismo techo. Si lo piensas como una mezcla, lo mismo aplica para las subhabilidades como el hielo y el metal. Estos elementos no son solo subcategorías de agua y tierra, son control elemental mixto. En este video repasaré cada elemento principal y mostraré cómo sus subhabilidades son, de hecho, solo posibles a través de sus interacciones. Ahora súbete a tu visonte volador porque vamos a dar un paseo. Antes de empezar a hablar del agua control, quiero comenzar echando un vistazo a la poderosa habilidad que es la energía control. Según las leyendas, se dice que la energía control antecede a las demás artes de control, al nacimiento de las naciones e incluso al primer Avatar One. Si recuerdas correctamente, aparece por primera vez en la serie de Aang durante la épica batalla al final con ese desagradable señor Osai. Luego de recibir el conocimiento de la energía control de la última Tortuga León, Aang, probablemente con jet lag por todo ese viaje, entiende el significado de su nueva habilidad momentos antes del final de la pelea. Y eso, mis pequeños maestros, permitió que Aang le quitara el fuego control al Rey Fénix para siempre. Eso le enseñará. ¿Pero qué sucedió dentro del cuerpo y alma de Osai para que su fuego control desapareciera sin dejar rastro? Para entenderlo, hay que volver a una época en la que el representante del buen Raba corría libre y vivía de tortugas leones gigantes. Antes de que el Avatar fuera una cosa, a los humanos se les dio uno de los cuatro elementos de control para ir a cazar o recoger frutas fuera de las ciudades, siempre y cuando regresaran para devolver el poder. Y como ya saben, One rompió esa regla, comenzando el linaje Avatar. Bien, ¿cómo funciona esta transferencia de poder? Para decirlo en palabras simples, la tu galeón tiene que controlar la energía interna del receptor. Significa que por corto tiempo se reconfigura el ser del anfitrión. Ahora, ¿estamos hablando de un cambio físico o espiritual? Eso es algo que quedó poco claro en Avatar hasta que un maestro agua malvado provocó algunos problemas en la leyenda de Korra. Entra Amon. Amon, o también conocido como No Attack, o ese tipo enmascarado que debería comprar maquillaje antiagua, tiene la capacidad de eliminar la habilidad de las personas. Ahora espera un minuto. Él es maestro agua, ¿no? ¿Significa que ellos pueden controlar la energía? Bueno, si lo piensas, curar a través del agua control es una especie de energía control, ¿no? Cuando Korra se encuentra inconsciente en la playa en el episodio Comienzos parte 1, es arrastrada hacia un charco de agua espiritual para ser sanada del espíritu oscuro que la ha estado infectando. Aquí está, pequeños hurones de fuego, la energía control afecta al cuerpo y el alma. Volvamos con el líder de los igualitarios, Amon. Se revela que Amon aprendió de su querido padre cómo hacer sangre control, y a través de esta técnica, ahora ilegal, logró cortar la conexión del control de las personas. Es como la técnica de bloqueo de chi de Tai Li, pero espeluznante, y los efectos, bueno, permanentes. Esto hace que el agua control esté algo vinculado a la energía control, y dado que la energía control es la fuente de todo tipo de control, no es una locura pensar que todas están vinculadas de una forma u otra, y se pueden mezclar para crear formas completamente nuevas de control. Tomemos el ejemplo clásico del hielo control, ¿ok? Como sabemos, los maestros agua practican esta habilidad de congelación, pero ¿cómo crean el hielo? Por supuesto, el hielo está hecho de agua. ¿Esto hace que el hielo sea un tipo mixto de control entre agua y aire? Un buen ejemplo que respalda esto sería la técnica del soplo de hielo, que literalmente muestra a una maestra agua soplando aire hacia un objetivo, envolviéndolo con hielo. Un maestro agua también puede usar una mezcla de agua y fuego para crear una forma de niebla o vapor para cegar a sus enemigos o montar un show, como esa vez que Katara se disfrazó de la fantasmal dama pintada ahuyentando a los soldados de la Nación del Fuego del pueblo de los pecadores Yan Hui. Ahora podría pasar hablando sobre el agua control todo el día. Pero vamos al reino tierra para mezclar un poco las cosas. La tierra control debe ser una de las artes de control más versátiles de todas. Después de todo, este es el elemento que lo mantiene todo junto, lo que hace que sea fácil de mezclar con otros elementos. Pasemos a nuestra autoproclamada mejor maestra tierra favorita del mundo, la inigualable piedra. No, es broma, estoy hablando de Toph Beifong. Mientras estaba atrapada en una caja de acero por secuestradores, Toph inventó lo que se convertiría en el favorito de la policía de Ciudad República, metal control. ¿Y cómo se relaciona con otros elementos, preguntas? Bueno, un buen ejemplo sería cómo los maestros metal pueden licuar el metal. ¿Recuerdas cuando Korra aprendía a hacer metal control con Sujin? Una pequeña roca de metal flotaba entre las manos de la hija de Toph, mientras ella la licuaba en varias formas. El metal, como ya sabemos, se puede moldear con mucho calor. Significa que el fuego control está involucrado en el proceso. El control mixto, como lo conocemos hasta ahora, usa el elemento principal, mientras agrega un poco de otro para crear nuevas habilidades. Solo piensa en esos cables de metal retráctiles que la policía de Ciudad República usa para moverse y atrapar a los criminales. El metal se calienta usando el fuego control para licuarlo, luego se endurece cuando alcanza su objetivo. Y vuelve a ser maleable antes de endurecerse. Hemos visto al alegre maestro tierra bolín y al malvado Gazan, pero también al avatar Roku y al avatar Kyoshi usar lava control en algunas ocasiones. No creo que tenga que entrar en detalles para explicar esto. Solo mira este montón de lava hirviendo. Tócala y avísame si sientes fuego control allí. Yo estoy casi seguro de que sí. O quizás no. Como explicamos en el video de Se revela una nueva habilidad de control secundaria, vidrio control, una habilidad secundaria de la arena control, es también el resultado directo del control mixto. Ahora nos dirigimos hacia el fuego control. Mientras que la tierra control parece tener un gran atractivo para el fuego control cuando se trata de mezclar elementos, el fuego control elige al aire. El primer ejemplo que me viene a la mente es combustión control, una rara técnica usada por el originalmente llamado hombre combustión y la dama de aspecto aterrador, Pili. Esta técnica consiste en canalizar el chi en la frente. Ambos maestros de combustión tenían un tatuaje de tercer ojo de aspecto extraño justo en medio de la cara. Aún no se ha confirmado si les ayuda a enfocar el rayo transparente que sale de él o simplemente piensan que es realmente genial. Y aunque son maestros fuego, ninguna llama sale de su cabeza. Entonces, ¿por qué se les llama maestros fuego? Bueno, debido a la explosión que resulta en el impacto de ese rayo. Cuando golpea algo todo hace boom. Lo que sucede es que el aire circundante se sobrecalienta, lo que produce esta energía similar a la dinamita. Créeme, no quieres enfrentarlos. Así que aquí tenemos presión de aire y fuego mezclados en uno de los dos tipos de control más explosivos. Ahora vayamos al rayo control, que a menudo se denomina generación relámpago. He estado en una lucha constante por esto, por lo que seguro necesitaré ayuda en los comentarios. Sabemos que es practicado por maestros fuego. ¿Pero en el corazón de su naturaleza en verdad involucra el fuego? Creo que la generación del relámpago es más una cosa cultural que la nación del fuego dominó en lugar de un arte de control limitado a los maestros fuego. Escúchenme, el rayo control se produce separando las energías internas positivas y negativas del portador y transformando estas energías polares en un solo relámpago mortal. El usuario debe estar en un estado de paz total, a menos que quieras que tu cuerpo haga kaboom. La palabra en la que quiero que se centren ahora es energía. ¿No vinculan la generación del relámpago con la energía control de alguna manera? ¿Tenemos un control mixto entre energía y fuego o algo más puro, más allá de los cuatro elementos? Si esto es cierto, cualquier tipo de maestro podría aprender a usar la técnica de la generación del relámpago. Y dado que Ciudad República ahora usa la técnica para impulsar la ciudad, no me sorprendería ver que aparezcan más habilidades de este tipo en el futuro. Casi hemos llegado al final de nuestro destino, pero antes de despedirnos, vamos a hablar del aire control. El aire control es un arte bastante versátil. Si bien aún no hemos visto tornados de fuego ni tormentas de nieve, creo que hay una habilidad poco común que usan los maestros aire y creo que es el control mixto. Cuando Sahir pierde el amor de su vida, Pili, se cree que ganó la capacidad de volar al renunciar a sus apegos terrenales. Lo que tenemos aquí es una forma de espíritu mixto o energía control con aire. Pero además, esto no es todo. A diferencia de la capacidad de proyección espiritual o astral de Jinora, el cuerpo físico de Sahir flota en el aire con facilidad. El hecho de que, a diferencia de Korra, que usa el fuego para impulsarse, desafía las leyes de la gravedad, significa que podría estar usando lo que llamaría, digamos, gravedad control. Piénsalo. Mientras flota por el aire, no necesita viento para navegar. Esto significa que su cuerpo controla el tirón de la rotación de la tierra. Eso sí que es una gran habilidad. Desafortunadamente, Sahir fue capturado un poco después de adquirir la habilidad. ¿Quién sabe a dónde podría haberlo llevado? Al igual que la generación del relámpago solía ser algo legendario, el vuelo podría eventualmente expandirse más e incluso evolucionar hacia algo más grande y peligroso. Con el resurgimiento de los maestros aire debido a la convergencia armónica, no se sabe qué más le espera a los nómadas aire. Gravedad control en las manos equivocadas podría ser devastador o incluso apocalíptico. Como he explicado antes, cada elemento no solo tiene una conexión con el espíritu, sino también con el cuerpo del portador. Si tomamos en cuenta la genética y la mezcla de culturas en el universo avatar, claramente podríamos terminar con maestros tierra-fuego o maestros agua-aire. Ahora que lo pienso, tengo la sensación de que Bolin podría ser el primero de ese tipo. ¿Recuerdas el momento en que salvó el día al controlar la lava de Gazan sin siquiera haber entrenado para ello? Honestamente, lo encuentro sospechoso. Después de todo, su padre-san era del reino tierra y su madre Naoki de la Nación del Fuego. Si bien su hermano Mako claramente heredó el lado de la madre, ¿crees que Bolin podría haber heredado ambos? Yo mismo creo eso. Esto podría cambiar todo el futuro de la franquicia y abrir, perdón por mi francés, una pletora de nuevas culturas y poderes. Imagina maestros de plantas, maestros de luz, maestros mente, maestros de sonido, maestros de cualquier cosa que quieras. El cielo es el límite. ¡Wow! Seguro que estaban en llamas con el video de la técnica del vidrio control. ¡Alerta de spoiler! Esta no es la última revelación de control que tenemos para ti. ¿Qué tipo de control crees que existe? ¡Que continúe la discusión en los comentarios! ¡Y hasta pronto!